El Señor le bendiga más, nos gozamos, le damos las gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Le pedimos a toda esa juventud que estuvo con nosotros en el campamento, que pase aquí al frente, aleluya. Si yo le paso este micrófono a cada uno de ellos, ellos van a decir las marcas que tuvieron, las experiencias que tuvieron con el Señor. Amén. Pero le adoramos al Señor porque Él ha sido más que bueno. A esos líderes que estuvieron con nosotros, nuestra hermana Nereida, nuestra hermana Patria, nuestra hermana Zayda, nuestra hermana Sonia. A nuestro pastor que estuvo una noche, pero fue como presidente, no fue como pastor. Aleluya. Y a los jóvenes que no pudieron ir, ¿verdad? Por sus razones, los esperamos el año que viene, si así Dios lo permite. Le adoramos al Señor porque Él es bueno. Vamos a cantarle un coro al Señor y con ese mismo gozo nos vamos a poner de pies. Vamos a recolectar la ofrenda. Aleluya. Le adoramos al Señor porque Él es bueno. Aleluya. Se puede poner de pies. Aleluya. 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 Oh, qué bueno es Él, Señor. 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 Si tú le alabas, le bozas. Si tú le alabas, te bozas. Aleluya. 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 Como por el río, por todo mi ser, como por el río, por todo mi ser, es que yo confío en Cristo mi rey, es que yo confío en Cristo mi rey. Como por el río, por todo mi ser, como por el río, por todo mi ser, es que yo confío en Cristo mi rey, es que yo confío en Cristo mi rey. Como por el río, por todo mi ser, como por el río, por todo mi ser, es que yo confío en Cristo mi rey, es que yo confío en Cristo mi rey. Como tu eres mío, a tu no viste Estoy confido, es tu no viste Yo confío, es tu no viste Yo confío y despido dire ¡Gracias! 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 ven a aceptar el Señor en el campamento miren aleluya le damos las gracias al Señor porque le ha sido bueno, nuestro tema fue corre, pero corre por tu salvación Dios te bendiga y Dios te guarde